¡Mini Tom! La colorida deslizadera Sube uno por uno las escaleras Largo, largo la deslizadera ¡Vamos a bajar! Pol bajando, zoom, zoom Conejo bajando, zoom, zoom Conejo azul, audaz La colorida deslizadera Sube uno por uno las escaleras Largo, largo la deslizadera ¡Vamos a bajar! Sammy bajando, zoom, zoom Pato bajando, zoom, zoom El pato rojo audaz La colorida deslizadera Sube uno por uno las escaleras Largo, largo la deslizadera ¡Vamos a bajar! Lucy bajando, zoom, zoom Cabra bajando, zoom, zoom Cabra rosa de audaz La colorida deslizadera Sube uno por uno las escaleras Sube uno por uno las escaleras Largo, largo la deslizadera ¡Vamos a bajar! Max bajando, zoom, zoom Cerdo bajando, zoom, zoom Cerdo amarillo audaz Amigos animales coloridos Divertidos son